Bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos al doctor Pedro Raúl Montoro. Pedro es licenciado en Psicología por la Universidad de Murcia y doctor en Psicología por la UNED, la Universidad Nacional a Distancia. Actualmente es profesor titular de universidad en la UNED. Sus áreas de especialización son la Psicología Experimental y la Neurociencia Cognitiva. En el pasado, Pedro ha estudiado cómo el cerebro procesa un estímulo visual, desde que se procesa inconscientemente hasta que lo hace conscientemente. Su principal línea de investigación actual se centra en investigar si la consciencia visual emerge de manera gradual, poco a poco, o de manera dicotómica, como un fenómeno del todo o nada. Esto lo hace mediante medidas conductuales, tanto objetivas como subjetivas, así como medidas neurales, como la electroencefarografía. Además, en el programa de hoy, contamos con un colaborador, Alejandro Sospedra, graduado en Psicología y estudiante del Máster en Neurociencias del Instituto de Neurociencias de Alicante. Sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Muy buenas, bienvenidos, Pedro Raúl Montoro, entrevistado y colaborador, Alex Sospedra. Muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bien, muchas gracias. Bien hallado. Bien hallado. Pues, mira, si quieres, coméntanos a qué te dedicas como investigador. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Buena pregunta, buena pregunta. Porque, bueno, yo siempre digo que me encuentro en la encrucijada entre la psicología experimental y la neurociencia cognitiva, porque, bueno, mi formación es de psicólogo, de psicólogo experimental, pero luego me he especializado en trabajar con técnicas neurocientíficas. También he trabajado con pacientes con daño cerebral, siempre con la intención de ciencia básica, ¿no? De investigar, y en particular en los campos de la percepción y la atención visuales, también de la memoria visual, y últimamente muy centrado en la conciencia visual, en el curso temporal de la misma, y cómo se produce esa transición entre lo inconsciente y lo consciente, en esa delgada línea roja, de aquellas cosas que se encuentran cercanas a nuestro umbral de conciencia, y muy preocupado en el curso temporal y en el proceso de emergencia o de transcurso de ese paso de lo inconsciente a lo consciente. Eso es lo que quizá en los últimos tiempos me está ocupando más interés. ¿Qué es eso de la conciencia? Porque mucha gente luego lo escucha y dice uy, esto es algo esotérico, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? Realmente es que tiene pinta de ser algo esotérico, por eso es un problema, quizá es una de las últimas fronteras del conocimiento. Yo pienso que es el gran problema que tiene la ciencia, hay gente que dice que es un misterio, a veces lo creo, y bueno, yo siempre pongo un ejemplo, yo pongo un ejemplo de que podemos imaginar multitud de cosas, ¿no? Y que ahora mismo podríamos imaginar cosas que no existen en el mundo real, podríamos imaginar un elefante rosa o un cocodrilo azul, o podríamos imaginar incluso un híbrido entre un cocodrilo y un elefante, ¿no? Una quimera entre esos dos animales, y durante un rato, pues de alguna forma existirían esas imágenes, existirían esos seres quiméricos, el problema es que no sabemos cómo han existido, no sabemos dónde han existido, no sabemos de qué están compuestos nuestros pensamientos, no sabemos de qué material están hechos los sueños, y eso es realmente el desafío que tenemos. No es fácil que podamos considerar de qué átomos, de qué moléculas, de qué carga eléctrica, de qué masa se componen esos pensamientos, y es el gran desafío que tenemos. Incluso podemos extenderlo a problemas que podrían ser más complicados, tener conciencia de nosotros mismos, es algo realmente singular, y que no encaja desde luego con nuestra visión en tercera persona del resto de cosas de la naturaleza. No se parece, aparentemente, en nada a ese otro tipo de objetos, de fenómenos de la naturaleza, y cuando además acudimos al órgano, el sistema fisiológico, que parece claro que sustenta estos procesos, pues no se encuentra nada parecido a ese conjunto de colores, sensaciones, a ese conjunto de pensamientos, de imágenes que tenemos. Nos encontramos con el sistema nervioso, nos encontramos con transmisión de impulso bioeléctrico, transacción de neurotransmisores, un cerebro muy húmedo, lleno de grasa blanca, y que no parece encontrar con facilidad, o no parece que encontremos con facilidad, la forma en que se genera, en que se forman esos procesos conscientes. Que es realmente lo único que existe, solamente podemos tener conciencia, o tenemos percatación del mundo a través de ese tamiz, de ese filtro, de esa especie de teatro cartesiano, o de ese mundo de Matrix, que es nuestra consciencia visual. Consciencia visual o cualquier otra modalidad sensorial. Claro, porque quizás la gente que no esté muy versada en neurociencia, dice, pues yo veo con los ojos, ¿no? Si a mí me tapan los ojos, no veo, y si no, veo perfectamente. Pero, por ejemplo, cuando estamos soñando, que he dicho, ¿de qué material están los sueños? Cuando estamos soñando, tenemos los ojos cerrados, y vemos perfectamente, vemos nítidamente y sentimos, o sea que no tiene que ver tanto con los ojos, sino con el cerebro. Pero, ¿cómo exactamente? Pues es complicado, ¿no? En eso estamos muchos neurocientíficos. Bueno, yo no, pero muchos sí. Has dicho que cuando te pones a hablar de potenciales, o de células, o de tal, que no parece que sea evidente dónde está la consciencia cuando miramos en el cerebro. Y me parece curioso que esto ya lo decía Leibniz, en el siglo XVII, con el argumento del molino, que decía, si ampliásemos este órgano de la consciencia, veríamos una palanca que aprieta otra, ¿no? Ahora hablamos de potenciales de acción, o de neurotransmisores, pero que no vemos más que eso, ¿no? Cosas mecánicas, pero, ¿y dónde está ahí la experiencia subjetiva? Bien, una segunda pregunta que te quiero hacer, que quizás es útil para la resta de la entrevista, es la diferencia entre consciencia de acceso y consciencia fenoménica o fenomenológica. Sí, es muy buena pregunta. Es una, yo creo que es una diferenciación, una categorización que creo que es muy útil, como toda definición o categoría probablemente sea estrictamente falsa, pero creo que es útil para entender los diferentes pasos o secuencias en las que se puede producir la consciencia. Estas dos formas o modalidades de la consciencia fueron definidas por Ned Block, el filósofo de la mente, que actualmente trabaja en un centro de investigación sobre este tema en Nueva York, codirigido con Chalmers, David Chalmers, que es otro de los importantes filósofos de la mente actual. La consciencia fenomenológica sería un primer paso de consciencia temprana, en la que se generaría una especie de imagen analógica de la realidad, sin un análisis exhaustivo, sin que todavía podamos etiquetarlo con categoría semántica. Es una consciencia inmediata, muy temprana, con una base muy sensorial. Y en cambio, la consciencia de acceso sería más tardía y ya conllevaría un análisis lingüístico, un análisis semántico, en el que ya podríamos hacer accesibles esos contenidos, podríamos recordarlos, podríamos estabilizarlos y, por lo tanto, podríamos comunicarlos. Es una diferenciación interesante porque algunas teorías neocientíficas piensan que la consciencia solo existe como consciencia de acceso. Otras propuestas, en cambio, consideran que sí podemos diferenciar entre consciencia fenoménica, fenomenológica y consciencia de acceso. A mí me parece que es una clasificación útil y que, en cierto modo, creo que es un modelo, quizá caricaturesco, de cómo realmente surge la consciencia. Pero es un campo de batalla, es un debate intenso y todavía incluso datos de tareas psicológicas que son clásicas, como, por ejemplo, las tareas para estudiar la memoria sensorial o en particular la memoria icónica, pues la interpretación que se hace de los datos depende de la orientación teórica de la que se parta y así consideran que el tipo de conciencia que se genera ahí es fenomenológica o, en cambio, es de acceso. Creo que más o menos, ¿no? No sé si me he dejado algo, a lo mejor vosotros podéis completar, pero creo que básicamente un poco representaría ese. De una conciencia más sensorial, más inmediata, que no es fácilmente comunicable porque es de gran capacidad y que los psicólogos solemos equiparar a los contenidos de la memoria sensorial, de la memoria, en el ámbito de la visión, de la memoria icónica y luego un tipo de conciencia más estable, más manejable, comunicable que los psicólogos suelen asociar a la memoria operativa, a la memoria de trabajo, la working memory. Sí, yo añadiría una frase que es la frase de no tengo palabras para describir lo que siento. Por ejemplo, ahí en ese sentido la conciencia fenomenológica es mayor de lo que abarca la capacidad del lenguaje para describir esa conciencia de lo que yo siento, ¿no? Sí, sí, es una... Efectivamente. Es como una especie de overflow, ¿no? Que como suelen decir, es inefable, tienes razón. Es más sintiente y la otra, en cambio, es más pensable, más reflexiva, más cognitiva. Sí, Alex, creo que ibas a decir algo. Disculpa, que no te... Sí, sí, sí. Sí, que aparte de las capacidades, de la capacidad del lenguaje para comunicarlo, que al fin y al cabo, aquí un punto importante es la comunicación con el sistema de memoria a largo plazo, que es al fin y al cabo lo que se supone, ¿no? Que también que permite a la memoria de trabajo conectar todo lo que le está, todo el input que está llegando con todo el contexto cultural, social, de desarrollo vital de la persona y tal. y precisamente en relación a, bueno, todo este tema de la consciencia de acceso, hablaremos después, pero primero te quería preguntar cuál crees que es tu hallazgo más interesante en el campo. Con esto me refiero a, no necesariamente busques como lo que otros consideran lo más interesante tuyo, sino lo que a ti te ha excitado más como científico, lo que te ha resultado más motivante o lo que te ha dado más curiosidad de lo que ya has descubierto en este campo. Sí, a mí quizás lo que en los últimos tiempos más me ha cautivado es precisamente este transcurso temporal de la consciencia en el que además parece que no es tan importante la localización en la que ocurren las cosas, sino el momento en el que ocurren las cosas. Cómo hay procesos de ida y procesos de vuelta, procesos que son de feed forward y procesos de feedback, de ir hacia adelante, procesos de retroalimentación, que definen como una especie de circuitos reverberantes que son los que parece que dan por lo menos el caldo de cultivo para que aparezca la consciencia de una forma todavía mágica, o sea, nos falta por conocer los polvos mágicos, ¿no? Pero sabemos más o menos en qué contexto cerebral se produce. Eso es lo que quizás a mí más me ha interesado y cautivado, la importancia de la dinámica, la importancia del transcurso temporal y no tanto la localización, la anatomía, no tanto eso, sino la forma en que el cerebro en acción, que ya decía Alexander Luria, el cerebro en acción más importante que la localización. Eso es lo que a mí me ha parecido más interesante y es donde creo que todavía tenemos mucho que hacer y mucho que investigar. Claro, porque además normalmente se, bueno, al menos clásicamente y a nivel popular se puede entender estas teorías de varias fases de, o sea, que divide el proceso por ejemplo perceptivo o de ya o perceptivo hacia cognitivo y luego motor. Esta división de fases como algo que pasa de forma relativamente lenta o que simplemente es de abajo hacia arriba, pero claro, ahora por ejemplo se sabe que en 100 mili segundos un estímulo ya ha llegado al prefrontal y ha vuelto y se ha dado fin para al occipital. Entonces, claro, supongo que te interesa mucho que el reto de que en tan poco tiempo ya hay un montón de cosas que han sucedido y en qué orden, por tanto, cómo podemos extinguir en qué orden han sucedido, etc. Sí, aparte por varias vías, ¿no? Porque no solamente hay una gran autovía y otras vías que se han despreciado durante mucho tiempo porque representaban un porcentaje de fibras nerviosas que parecía pequeño, pero luego se ha demostrado tremendamente relevante, ¿no? En particular en el sistema visual se ha descubierto mucho de esas vías alternativas, ¿no? Que circunvalan ciertos caminos que parecían obligatorios, ¿no? Algunos de ellos talámicos o dentro de áreas talámicas concretas y que se han demostrado luego muy relevantes e importantísimos para este desarrollo. O sea que me parece eso muy interesante y muchísimo todavía por investigar y bueno, a lo largo de la entrevista podremos hablar de otras lagunas tremendas que tenemos en este campo pero que, bueno, lo hace todavía más interesante y más apasionante y hay mucho interés ahora y vosotros sé que también estáis en esa lucha porque es una lucha y en esa aventura de intentar descubrir poquito a poco más sobre este problema. En el The Great Consciousness Debate que es un debate que hicieron en creo que es en Holanda si no recuerdo mal hace unos meses Víctor Lame que es un personaje importante en la consciencia de teorías de recurrencia de la consciencia dice que una división de cuando la información va, por ejemplo en el caso de la visión que está la corteza cipital atrás y se supone que la parte más de raciocinio de cognición es la corteza prefrontal que esa parte feed forward de atrás hacia adelante es responsable de la cognición visual mientras que la parte feedback es responsable de la consciencia y diferencia en dos estadios como de la parte más posterior V1 de ahí a la parte temporal sería un primer estadio la mitad del cerebro más o menos y luego el segundo estadio de temporal parietal pero la línea media ahí hasta prefrontal dice que que de V1 a la mitad del cerebro más o menos en feed forward hacia adelante es extracción de características características básicas orientación textura incluso también más elaboradas como caras o lo que sea o animales y ahí hay una divergencia como una parte que vuelve para atrás reverberante y eso sería suficiente para tener consciencia fenomenológica y luego la segunda parte que ahí a la vez que está volviendo otra parte sigue yendo hacia adelante que sería la cognición más elevada de más cognición más de alto nivel y cuando vuelve el feedback de prefrontal es la consciencia de acceso típica de Stanislas de Anne y tal este modelo que es muy básico y muy blanco-negro pero bueno según lo que tú has investigado con tus propios estudios te cuadra más o menos o te chirría algo bueno a mí reconozco que el AME me ha influido mucho es uno de los autores que más me ha influido me ha gustado mucho también la forma en que relaciona consciencia atención y memoria y me gusta también la forma en que plantea que la atención realmente no es la llave o la vía regia para acceder a la consciencia sino que la atención es lo que proporciona ese paso de una consciencia más básica que antes hemos llamado fenomenológica hasta una consciencia de acceso más cognitiva más reflexiva me gusta ese modelo me gusta también porque el AME cuando habla de esos procesos de recurrencia lo asocia mucho a obtener una organización perceptiva de tipo gestáltica yo estoy muy influido por la tradición gestáltica bueno de hecho hay compañeros que en los congresos nos dice que somos neogestálticos y a nosotros pues nos llena de orgullo pero por otro lado nosotros tenemos un bagaje de datos bastante importante en el que hemos encontrado que hay efectos gestálticos de variados perdón pero es que podrías explicar que es la percepción gestáltica antes de disculparme es una de las preguntas efectivamente disculparme porque si bueno es verdad que la escuela de la gesta su lema era el todo es más que la suma de las partes consideraba que lo que realmente era importante para percibir algo no eran los elementos las características básicas sino el patrón la interrelación entre las partes eso es lo que era realmente importante y consideraban que esa era la base fundamental de la percepción que así percibimos las cosas entonces ellos investigaron varios procesos entre ellos el agrupamiento perceptivo como elementos inconexos los agrupamos para formar unidades globales habitualmente porque comparten forma porque comparten color y logramos agruparlo se hacen muchos experimentos utilizando estímulos como los que ellos trabajaban utilizan puntos que están inconexos y dependiendo de qué puntos los coloreas con el mismo color o le das una misma forma o están más próximos entre sí pues se forman configuraciones es lo que hacemos habitualmente cuando somos capaces de percibir el mundo y podemos organizar las partes que componen un objeto y segregarlos de otra cuando nos encontramos con un bosque pues hay muchas ocasiones en que hay árboles objetos piedras que se están ocluyendo unas a otras lo que hacemos es agrupar qué va con qué para poder formar un objeto y poder separarlo de otro no nos damos cuenta pero es la forma en que organizamos una escena en realidad lo que entra por la retina es algo así como una lluvia de confeti pero nuestro sistema visual es capaz de darle orden y concierto y lo hace tan rápido que no nos damos cuenta cuando entramos a una habitación percibimos una habitación pero porque hemos ido agrupando los elementos que forman parte de un mismo objeto y le hemos dado una configuración eso es lo que se llama una gestal sería una estructura un patrón yo a veces pongo un ejemplo que no es del ámbito visual sino del ámbito auditivo pero que todo el mundo entiende para demostrar esto de que es más importante la interrelación entre las partes que la propia materia prima que forma esos elementos cualquier canción la canción de cumpleaños feliz yo podría tararearla o podría silbarla o podría repiquetearla con un tambor o incluso con un martillo en una plancha de metal los componentes de cada uno de esos sonidos serían muy diferentes pero si yo mantengo el patrón entre los componentes reconoceréis sin lugar a dudas la canción de cumpleaños feliz tendréis una percepción global gestáltica de la canción de cumpleaños feliz esa es la idea básica que aquí se presenta y entonces hay muchos autores que han considerado que esa percepción global gestáltica que conlleva reunir los elementos en torno a un patrón sería algo así como la quinta esencia de la conciencia y el modelo de Lame está muy influido por esto él ha estudiado mucho la segregación de texturas que es también una forma de agrupamiento perceptivo entonces considera que esos procesos de procesamiento recurrente hacia atrás lo que hacen es generar eso generar una percepción global holística gestáltica ¿qué ocurre? que nosotros en nuestras investigaciones en las que nos hemos dedicado a investigar el inconsciente hemos encontrado multitud o un variado conjunto de datos que muestra que es posible tener percepción gestáltica aún con inconsciencia del estímulo recientemente hemos realizado un estudio que está ahora en revisión donde también hemos encontrado datos claros de que lo que se llaman patrones jerárquicos que son letras formadas por letras más pequeñitas letras inconexas forman letras más grandes pues también se puede procesar en condiciones subliminales en condiciones inconscientes entonces no creemos nosotros que ese procesamiento recurrente sea el que sustente la percepción gestáltica pero pese a todo sí creemos que podemos hablar de dos grandes fases de una fase más temprana de la conciencia y hay correlatos electrofisiológicos que están muy asociados a eso que luego si queréis podemos hablar de ello y una fase más tardía de la conciencia más reflexiva que también está asociada a otros componentes electrofisiológicos que son diferentes ¿no? entonces esta idea de una especie de maduración de la conciencia en la que al principio percibes el estímulo de una manera y rápidamente pero más tardíamente lo maduras hacia otra forma de percibirlo pues los datos que hemos ido encontrando parecen reflejarlo bastante bien y por eso a nosotros nos gusta esta propuesta que algunos llaman microgenética por ejemplo Thalys Backman que es un investigador de este tema y que es el editor actualmente de la revista Consumer and Condition habla de esa idea de la microgenesis una fase en la que hay un procesamiento más temprano que podríamos considerar parecido a esta idea de conciencia fenomenológica y una maduración posterior por otras áreas de esos componentes por otras áreas y por otra dinámica diferente ¿vale? que daría lugar a un procesamiento que ya hemos comentado sus características en el que es fácilmente recordable accesible se pone en contacto con el resto de procesos y entre ellos la memoria a largo plazo el disco duro que comentaba Alex para dar lugar a una especie de promoción de ese estímulo de otra manera a mí me seduce bastante esa idea y los datos que encontramos pues parecen se podrían interpretar por lo menos es verdad que son datos correlacionales ese problema que tenemos son correlacionales pero parece asemejarse bastante a esta a esta especie de maduración de los procesos de los contenidos conscientes si os he contestado más o menos a lo que me preguntaba aquí se habla en psicología experimental más de probar o probar una teoría o tal es consistente con la teoría o no consistente porque tampoco se bueno en otro rama de la ciencia también en realidad has comentado también para resumir para los espectadores que hasta qué punto a lo mejor el foco atencional y todo el mecanismo de la atención no está inherentemente asociado a la consciencia comenta brevemente sobre esta cuestión de que puede haber consciencia fuera del foco atencional puede haber atención inconsciente etcétera es un tema que es una dicotomía que es muy clásica pero hay algunos experimentos que le han puesto en duda es un tema muy relevante tremendamente relevante porque aparte también hay predicciones diferentes según las propuestas teóricas es verdad que durante mucho tiempo se consideraba que eran procesos que estaban unidos de manera intrínseca y que era muy difícil poder separarlo durante mucho tiempo pues se pensaba que solamente era consciente aquello que atendíamos pero como tú has dicho es una dicotomía que se ha disociado y que se estudia de manera ortogonal y entonces hay trabajo en los que se manipula la atención y la consciencia de manera independiente y puedes encontrar efectos de la focalización atencional sobre estímulos que no son percibidos conscientemente pero también puedes encontrar y esto ya es un campo de batalla teórico puedes encontrar consciencia sin que haya focalización atencional lo que pasa que hay teorías que se aferran a la idea de que para que se produzca la consciencia es necesario que haya una ignición atencional que haya una focalización y la teoría más famosa de todas es la que además apoya esto con más claridad que es la teoría del espacio espacio neuronal global de trabajo de Stanislas Dien o de Jaene o como se pronuncia porque lo escucha de muchas formas pero bueno así lo localizamos todos que bueno últimamente sabéis que está más dedicado a temas de lectura a temas de matemáticas está menos preocupado por el tema de la consciencia estuvo recientemente en España presentando uno de sus últimos libros que era sobre música si no recuerdo mal creo que ha hecho lectura matemática ahora sobre música pero bueno es una figura muy influyente él y su grupo ellos por ejemplo como asimilan la consciencia a consciencia de acceso pues si consideran que la atención es imprescindible otras teorías la del AME que decíais antes no consideran que es posible consciencia fenomenológica sin que intervenga la atención a mí me seduce esta segunda postura yo creo que la consciencia sensorial si es posible sin atención y que la atención por lo tanto sería una llave para pasar de un tipo de consciencia a otra de un tipo de memoria sensorial a un tipo de memoria de trabajo u operativa a mí me seduce esa idea que como digo en términos estrictos pues no será cierta pero creo que es un modelo creo que es una analogía o a veces digo una caricatura porque realmente esté más difusa de lo que nos gustaría pero a mí sí me parece útil mantener esa diferenciación yo pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender y es que incluso ahora cuando los espectadores estén viendo este vídeo pues estarán atendiéndonos y viéndonos pero al mismo tiempo habrá cantidad de cosas en su campo visual fuera de la pantalla incluso de las que estarán siendo conscientes pero como no lo están atendiendo pues rápidamente esa información se fuma y no la estabilizan no nos están percibiendo en el vacío sobre una especie de fondo de nada hay cosas pueden influir esas cosas y sabemos que esos procesos que ahora son muy estudiados en una línea que se llama Ensemble Perception que a mí me atrae mucho o Percepción Estadística son útiles para reconocer una escena son útiles para saber si lo que estás viendo es una playa o si lo que estás viendo es una casa o lo que estás viendo es un campo de cultivo y somos capaces de hacer eso a una velocidad tremenda y de sacar la molla el gist de una escena visual rapidísimamente gracias también a esos procesos de los que luego no es fácil que puedas informar y por eso considero que sí que hay evidencia suficiente para poder sostener una consciencia sin atención que rápidamente va a ser influida por la atención porque la atención está precisamente destinada a eso a orientar nuestros procesos a lo que sea relevante para la acción a lo que sea relevante para lo que tenemos que hacer y la atención en eso pues es muy estricta es muy severa y demanda mucho trabajo y por eso podemos confundir los resultados que ofrece pero a mí me parece interesante pero bueno quiero dejar claro que es un debate teórico como veis aquí como estamos entre amigos pues estoy un poco también manifestando mis opiniones quizás más allá de la neutralidad que debería tener no bueno también lo que mola de los podcast estas cosas de científicos fuera del paper de realmente que piensas a mí la interpretación que has hecho de la GNW la teoría de espacio neuronal de trabajo global o bueno no sé cómo se dice en español es que o sea la atención en la ignición en de ignición es claro es fundamental pero es para refrescar el modelo ¿no? pero entre refresco y refresco de ese modelo ¿no? o prefrontal o frontoparietal entre refresco y refresco del modelo que estamos viendo fuera sigue habiendo consciencia lo que pasa es que no se ha refrescado no ha habido un update pero sigue habiendo percepción entonces ahí no está habiendo atención pero es una percepción pero que no está refrescada ¿no? o como claro ellos lo que dicen que es necesaria esa especie de amplificación ¿no? el broadcasting que llaman o sea consideran que no puede haber consciencia si no hay una especie de radiodifusión de los contenidos que de pronto conecte procesos diferentes y que una utilizan esa metáfora que es bonita pero a veces no es fácil definir y que sea capaz de unir el pasado con el presente y con el futuro hablan también en esos términos entonces pues conectas de pronto los diferentes módulos perceptivos de diferentes modalidades también con la memoria de largo plazo con procesos lingüísticos y eso da lugar a esa amplificación en la que la atención parece que es la que ilumina esa zona del escenario que da lugar a esa unificación de contenido entonces sí que ponen como necesaria condición en el que la atención consiga esa amplificación en cada uno de los momentos claro introducen un concepto que a mí me parece que es un poco trampa ellos hablan del preconsciente o sea no se atreven a hablar de inconsciente que también lo definen de otra manera pues aquello que es completamente inconsciente pero hablan de preconsciente es algo que sería susceptible de que fuera consciente y que está a punto de serlo sí otros autores se refieren a eso como penumbra por ejemplo penumbra a mí me gusta más hablar de inatendido pero claro para mí algo inatendido es consciente es decir que es precisamente este ejemplo que os ponía de que todo lo que ahora mismo está más allá de la pantalla del ordenador que es de nuestros espectadores ahora no porque ya le hemos hecho que oriente la atención hacia allá todo eso sería inatendido lo inatendido por definición es consciente bueno pues si no hablaríamos de inconsciente a mí me gusta más la definición de inatendido ¿vale? que conlleva el que sea consciente y que en eso se fundamenta pues mucho de lo que enriquece los videojuegos o lo que enriquece la pintura o lo que enriquece el cine en el que se ponen elementos que probablemente no vamos a atender pero que forman parte de lo que está digamos actuando de fondo esa diferencia entre figura y fondo que también es muy gestáltica creo que sigue siendo importante el fondo también es consciente lo que pasa que pues siempre se ha dicho pues es amorfo pues es indefinido también porque el sentido de la visión es muy esclavo de las características fisiológicas de donde comienza todo que es la retina y claro fuera de la zona central de la retina pues tenemos una visión con poca agudeza tenemos una visión que podemos decir de poca resolución borrosa claro eso también ayuda a que se tenga que realizar un procesamiento más estadístico menos agudo menos fino pero igual de útil ¿vale? entonces yo creo que por ahí van las cosas de lo que apoyan estos autores y siguen un poco en las revisiones que han hecho siguen un poco empeñados en eso y en intentar demostrar que todo lo que otros autores consideran que es consciente pero inatendido dicen en realidad es inconsciente te da la sensación de que has sido consciente porque cuando vas a verlo rápidamente eres consciente de ello ¿no? como esa metáfora de la luz siempre encendida del frigorífico porque la luz se enciende en el frigorífico cuando lo abres ¿no? cuando bueno pues todos sabemos que no es así y bueno alguna vez bromeando yo de pequeño pues puse el ojo así muy cerca y hay un punto en que antes de que se cierre el frigorífico ya se apaga la luz porque es un engranaje pero bueno lo hemos hecho todos pues esto que te decía de la tensión y tal es que lo decían en el artículo este que sacaron de Adversarial Collaboration de una colaboración adversaria internacional para testar las teorías de la consciencia que está liderado por Lucia Meloni y por Liam Mudrick hablaban de que esta era una predicción que en principio podría diferenciar entre la GNW y la Interactive Information Theory en el sentido de que la Interactive Information Theory la de Tononi el correlato neuronal de la consciencia debería ir uno a uno con la percepción o sea mientras está activo este está activo este y cuando acaba el correlato la región cerebral X debería de acabar la consciencia mientras que la GNW sería el correlato tendría el pico de Ignition pero una vez que ya ha hecho el Ignition y ya está la información disponible el correlato ha bajado pero la percepción está todavía presente hasta que haya una nueva Ignition y esto lo diferenciaban y tal luego a saber cómo interpretar los resultados pero hacía esa distinción me gustaría continuar por esta si quieres comentar algo yo iba por lo mismo de atención vale el tema de atención atendido percepción imagino que todo el mundo habrá visto me refiero a la gente que está escuchando el podcast el típico experimento este visual de cuenta los pases que se hace el equipo de baloncesto azul con el baloncesto y aparece un gorila haciendo así y cuando tú estás prestando atención a los pases no ves el gorila claro aquí cómo se interpreta esto porque la información está llegando perfectamente seguramente las regiones cerebrales lo están procesando perfectamente V1 V2 V3 V4 incluso extra estriadas pero tú no lo has visto a ti cuando te preguntan ¿lo has visto? no entonces a mí la respuesta por ejemplo la que dio Víctor Lame es no, es que consciencia fenomenológica sí pero consciencia de acceso no a mí eso no me satisface o sea no lo he visto punto me da igual tus conceptos no lo he visto o sea consciencia no no lo he visto ¿a ti qué te parece esto? sí mira he hablado mucho de esto con varios compañeros y de hecho antes ya lo anunciaba que todavía es caballo de batalla experimentos clásicos este también porque la batalla es entre el gorila inconsciente o el gorila inatendido tú reflejas muy bien con lo de Lame bueno, lo primero no lo ven la mitad de los participantes lo digo porque también hay muchos mitos sobre esto van torno a la mitad o sea que hay una mitad que sí lo ven ¿vale? y bueno el experimento efectivamente como has contado y hay multitud de ejemplos en internet ¿no? es un ejemplo de lo que se llama inattentional blind en ceguera inattentional y eso pues hay dos equipos están pasando ambos equipos un balón cada uno tienes que atender al equipo con camiseta de color blanco ignorar al equipo de camiseta de color negro esto es importante porque luego el gorila cuando sale pues de color negro bueno, no es un gorila es alguien disfrazado de gorila si, bueno porque si sale un gorila de verdad seguro que es un gorila sí que lo ves es un gorila llamativo ¿vale? entonces es un caballo de batalla y la interpretación de los datos depende de la orientación teórica así sigue siendo mi punto de vista mi punto de vista se parece al de Lame quiero decir yo creo que la gente que no informa de haberlo visto y se sorprende tanto sí lo ha visto sí ha sido consciente de él pero como algo borroso como algo negro no como gorila ¿vale? como tienes que estar de manera activa inhibiendo a los chavales del equipo con camiseta negra en parte estás ignorando cualquier cosa que tenga ese color y sabemos que hay potentes efectos de inhibición activa basada en características sea color sea forma sea localización hay muchos experimentos sobre eso en psicología de la atención en particular compañeros de la universidad de granada han investigado esto con mucho detenimiento inhibición de retorno tanto al objeto como a la localización premis negativo hay muchos ejemplos de ese tipo de inhibición activa yo creo que sí que es percibido de alguna forma de alguna forma incluso consciente probablemente por el tiempo que aparece de hecho es que los experimentos con movimientos oculares muestran que muchas veces se refleja incluso en la fobia o sea que realmente pasa o se refleja en zonas que tienen agudeza pero yo creo que se percibe como algo amorfo como si fuera fondo como si fuera algo tipo ensemble como si fuera algo borroso no se llega a identificar semánticamente yo creo y por eso luego no lo recuerdas con esa claridad creo yo que esa puede ser una explicación pero es todavía objeto de debate esa interpretación como bien explicado una cuestión que quería comentar ahí es que yo creo que un problema que tiene al menos las deficiencias clásicas de consciencia en sentido estructural ahora me refiero a lo que ahora me explico a lo que me refiero con eso dependen de cuando de qué momento del día preguntamos si ha sido consciente o no por ejemplo imagínate que estás por lo típico de sueños en fase REM o sueños en fase en REM o sea cuando hay un movimiento ocular cuando tienes los ojos cerrados o cuando no lo primero se corresponde con con ondas EG más de mayor frecuencia las otras con ondas mucho más lentas luego te preguntarás sobre este tema que tú has usado EG en tus estudios claro normalmente muchas veces no recordamos nuestros sueños entonces hemos soñado es decir ha habido consciencia durante nuestros sueños aunque no los podamos recordar un ejemplo muy bueno uno de esto es que clásicamente se consideraba que en sueños en la fase en REM de mientras dormimos no había ningún tipo de sueño y además como que encaja porque es una fase muy parecida a algunos tipos de anestesia general en que el funcionamiento cerebral está muy reducido etcétera pero por ejemplo se ha visto en varios papers que entre el 20 y el 70% de la gente que si le despiertas inmediatamente cuando estaban teniendo sueño en REM recuerdan que estaban soñando algo si un tercio del tiempo un tercio del tiempo del no REM está sonando claro entonces claro incluso esta situación de tan 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 baja de tan lenta actividad podría haber un cierto nivel de consciencia entonces claro si esta si hay cierta parte o ciertos partes del procesamiento cerebral que están que son siempre parcialmente lentos porque hay partes más rápidas y más lentas del procesamiento de la actividad cerebral si hay contenidos sucediendo de forma o sea si hay contenidos codificados en ese procesamiento mucho más lento durante el día y nosotros estamos concentrados por así decirlo a lo mejor en todo el todo el contenido asociado a funcionamiento mucho más rápido pero no es que no es que inherentemente no pueda ser consciente contenido codificado en ondas mucho más lentas sino que cuando estamos en nuestras fases diurnas estamos concentrándonos muy 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 prioritariamente sobre contenidos asociados a ondas mucho más rápidas por ejemplo ¿sabes? entonces claro estructuralmente no es que la consciencia a lo mejor sea ondas más rápidas o ondas más lentas sino de que está mucho más influida por donde estemos atendiendo a lo mejor siempre eso siempre es la cuestión más rápida entonces claro en este caso estamos incluso adaptando nuestras estrategias de movimiento ocular al gorila pero a lo mejor el gorila solo lo veríamos conscientemente si tuviésemos todo nuestro funcionamiento cerebral a un nivel muy lento o muy subliminal a lo mejor como lo que pasa en los sueños ya sea en rem o en rem por ejemplo entonces claro este tema también yo creo que es un problema con el tema de definición estructural lame lo que comenta del tema de feedback vosotros se ha visto que propiedades gestálticas existen de forma no consciente lo que se puede considerar asociado a memoria de acceso a conectar con la memoria y tal y cual también puede suceder a nivel inconsciente quizás esto también está relacionado con esto hay muchas dificultades a la hora de definir qué concretamente es la consciencia muy prontamente porque a lo mejor esta como decías tú la interpretación teórica de los datos acaba asescando muchísimo hacia donde vamos y cómo colocamos los datos que hemos recibido es que tienes razón en este aspecto de cómo considerar lo que es la consciencia y de cómo medirla porque y es una cosa que nos preocupa mucho también en nuestro grupo de investigación el tema de las medidas de consciencia y cómo a veces podemos infralorar subestimar o sobrevalorar la consciencia porque en estos experimentos de ceguera atencional yo creo que no se ha exprimido del todo la información que se puede extraer porque al final lo que hacían al final del experimento es preguntarle si habían visto un gorila o no y no no hacían muchas más preguntas del tipo de consciencia que habían tenido es verdad que aparte es un vídeo que dura bastante tiempo el vídeo transcurre después de que desaparezca el gorila en psicología nos hemos encontrado muchas veces con ese tipo de problemas con preguntas retrospectivas y de hecho bueno pues el desarrollo del informe parcial en las tareas de memoria icónica pues demostró que había mucha más información de la que los sujetos podían comunicar porque cuando se ponen a comunicarla se les esfuma entonces ese problema viene heredado también aquí lo mismo pasa con el tema de los sueños que es muy complicado su estudio pese a todo a mí me parece y quería aprovechar también decir esto me parece increíble me parece insólito que se haya investigado tampoco la activación cerebral durante fases del sueño reno no reno se ha investigado muy poco ya sabéis que en relación con este tema de si la consciencia es más temprana o más tardía pues una de las de los principales debates es si el prefrontal es necesario si es imprescindible para que haya consciencia pues hay muy poquitos estudios en los que se haya hecho neuroimagen con gente durmiendo para ver si durante el sueño se activa o no se activa el prefrontal muy poquitos estudios sobre eso cuando quizás pues sería un escenario en el que te quitas de encima muchos componentes porque no habría ningún tipo de acceso sensorial sería todo autogenerado es un tema que yo para alguna charla que he dado he investigado y hay muy poco sobre eso muy poquito sobre eso y creo que podría ser quizás justo donde no es fácil de hacer porque bueno ya sabéis pues tendrías también que despertar al participante y tendrías que preguntarle no sé Sergio si tú que por cierto dentro de poco vas a tener un curso o no sé si cuando se retrasa ya habrá pasado ya habrá pasado una segunda edición online la verdad no sé si si has visto algo más algo reciente sobre eso porque es un tema que interesa mucho si o sea tononi yo creo que es el mayor experto en eso el tononi joven en wisconsin cuando se monta el grupo con massimini que massimini ya tiene 40 y pico pues hizo la tesis con eso con eg y tal pero también han hecho fmri y y si si que han hecho con no rem en no rem cuando hay sueños respecto a no rem cuando no hay sueños entonces claro esa es la condición ideal porque si comparar rem con no rem no lo mismo pero no rem cuando hay sueños cuando no rem cuando hay sueños es una muy buena y veían que de prefrontal no había nada básicamente era parietal occipital temporal depende del contenido del sueño y tal cuanto hay ahí de verdad y cuanto hay ahí de voy a cambiar mis parámetros para que no haya prefrontal porque soy tononi y no quiero que haya prefrontal es que ella es que eso preparándome también el curso como se como están evolucionando las teorías en función del tiempo y con los artículos la la elección de la técnica predice que que teoría se va a a a apoyar o entonces claro hay un hay una cantidad de sesgos que que hacen muy difícil el interpretar estos estudios y dice ¿cuánto hay de verdad? ¿cuánto hay de...? voy a variar este parámetro de CMRI para que este boxer se me apague pero en los estudios de Toroni prefrontal se iba fuera si yo tenía alguna de las investigaciones esas las conozco y efectivamente pues sí parece que había sueños más o menos elaborados más o menos elaborados porque bueno es verdad que los sueños más elaborados sí parece que ocurren casi siempre en fase rey esos que luego los más surrealistas nunca mejor dicho los más delirantes pese a lo cual no lo creemos por completo y es una realidad que hasta que nos despertamos nos descubrimos que era una ficción de nuestro pequeño matrix interno pero sí es verdad pero como tú dices hay gente que dice que es que la técnica no es suficientemente sensible para poder detectar la activación de ciertas áreas prefrontales que son relevantes bueno siempre queda un poco ese resquicio a mí me parece que tiene sentido con todo lo que os estoy comentando sobre que creo que sí que existe un tipo de consciencia más sensorial de hecho a veces creo que esta diferencia entre sensación y percepción no está obsoleta yo creo que no está obsoleta y que la estamos estudiando con otra denominación respecto a esto que comentas de las teorías mira recientemente he estado en el congreso de la de la sociedad para el estudio de la consciencia el congreso de Science for Consumers que este año se ha celebrado en Taormina en Sicilia y he podido comprobar de primera mano uno de los que creo que es uno de los principales problemas en este campo y es la excesiva fertilidad teórica todo el mundo va con el intento de aportar una nueva teoría que sea la teoría que mágicamente nos pueda explicar esto y no sé si alguno pensando que con esto se va a llevar el premio Nobel y enseguida le ponen teoría de no sé qué teoría de no sé cuánto hay una gran preocupación por ponerle nombre y apellido a propuestas teóricas que muchas veces están basadas en que sea algo nuevo algo que no se haya probado no sé si alguno pensando incluso bueno esto probablemente nunca se va a poder someter a contraste experimental y me preocupa eso un intento más de ser el que se lleve el gato del agua teórico más que el intento de ir dando pasitos aunque sean pequeños me preocupa mucho yo quería comentar dos cosas con esto primero que hay una frase que en cuanto a las teorías de la consciencia que era cada uno tiene su cepillo de dientes y no quiere usar el resto y es ha habido tal experimento me da igual que te calles que mi teoría es prefrontal y que te calles y lo segundo es en el Great Consciousness Debate Stephen Fleming creo que se llama Stephen Fleming el de Higher Order Thought Theories uno de Higher Order que son de prefrontal a tope le preguntan ya después de su ponencia están todos charlando y le preguntan ¿qué harías si se demuestra que las regiones involucradas en Higher Order Thought no están involucradas en consciencia? y dice reformular el modelo pedir otro proyecto y reformular el modelo y es que dices pues ya está pues es que me voy sí claro hay seguro que la gente saltó en un estallido de risa pero claro pero obtuvo esa transparencia pero no tan jajada claro y la gente funciona directamente así claro y él es honesto pero el resto son iguales claro yo llevo 20 años con esto no voy a cambiar de pina ahora sí esa es la impresión que en este congreso bueno lo hablábamos antes de empezar con propiamente con la grabación ¿no? que veo a gente que lleva pues claro yo conozco este campo desde hace 25 años ¿no? pues lleva 25 años con la misma teoría pero joder con muy poquito interés en intentar meterlo aunque sea simplificando sus predicciones en la cabina experimental en el laboratorio en el escáner con muy poco interés realmente de ir en búsqueda de pruebas empíricas ¿no? porque en física pues también hay grandes teorías pero están deseando ¿no? que se desarrolle un nuevo acelerador de partículas más potente o están esperando encontrar un dispositivo que pueda medir las ondas gravitacionales para esa misma noche ver si su modelo concuerda o no concuerda pero aquí veo muy poco interés en el contraste empírico y más en la divagación teórica y a veces cuasi filosófica que siempre es interesante yo siempre he defendido eso y más en este campo pero que al final hay que convertir el gran problema en problemas pequeñitos que quepan en el laboratorio porque si no no vamos a avanzar y a la vista a la vista está que no aunque ya aunque ya te digo que y esto es un tema que está totalmente fuera de la entrevista pero se lo digo brevemente la frase es un tema o sea la física también pasa muchísimo esto actualmente y lleva varias décadas estancada en varias situaciones también porque están sobre teorizando y cuando piden y cuando no les sale bien entonces reformulan simplemente hace poco medieron la esfericidad del electrón con una precisión brutalmente enorme y buscando nuevas partículas y nuevas tal y vieron que no y dijeron vale seguramente eran nuevas partículas y entonces vamos a aumentar la previsión y van 20 años haciendo lo mismo entonces yo creo que en general es un problema de la gente contemporánea en general ¿sabes? o sea sí pero por lo menos en la física ya quizás es porque es un estadio más posterior del desarrollo pero ya ha habido mucho 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 experimento y ya las teorías tienen muy claro o bastante claro por lo menos qué resultados experimentales estarían concordarían con la teoría o no mientras que con esta en el mismo Green Cosiness Debate con el stand de Anne el de la GNW cuando le preguntan sobre experimentos que claramente estarían en contra la teoría o a favor es que se pone mmmm como que mmmm tío lleva 25 años con la teoría de verdad nos pensaba eso es efectivamente o sea que todo ya del seco de confirmación no pero aquí yo lo veo con todavía con más claridad es verdad que es que es muy difícil transformar en un experimento es difícil medir la consciencia nosotros estamos muy preocupados con ese tema ahora medidas de consciencia y también de inconsciencia es lo mismo estamos muy preocupados porque medidas directas o indirectas objetivas o subjetivas está ahora introduciéndose mucho la metacognición antes se hablaba de índice de sensibilidad de prima ahora de la meta de prima está introduciendo todas esas sofisticaciones que son interesantes y que creo que combinadas podrán dar lugar a algo pero muchas veces luego pues dependiendo de cuál sea la orientación teórica pues se ciñen y se agarran a una medida concreta nosotros sí que estamos intentando abogar porque tampoco tenemos una teoría como nosotros no hemos desarrollado ninguna teoría pues entonces no tenemos tampoco estima ni estamos involucrados con ella ni en nuestra criatura que queramos defender estamos muy preocupados por intentar encontrar formas de medir la consciencia y ver la comparación entre ellas también introduciendo procedimientos vallesianos que nos puede dar una forma también quizás más pragmática de poder encontrar apoyo hacia la hipótesis nula o hacia la hipótesis alternativa y eso es lo que estamos haciendo en los últimos meses como decía y estamos muy interesados en que eso se desarrolle y preocupados por otro lado por la excesiva fertilidad teórica todas las semanas en una teoría nueva y de todo pelaje hasta lo más peregrino y cuando yo ya no me ilusiono porque es verdad que antes me ilusionaba digo ah si aquí encuentro algo interesante y no rápidamente me desilusiona rápidamente muchas veces desvirtúan el problema o lo niegan que eso es lo que quizá a mí me produce más desazón decir que no es ningún problema ¿cómo no va a serlo? claro que es un problema es un problema como creo que creo que es una de las fronteras del conocimiento yo diría que es la gran frontera del conocimiento sin lugar a dudas pero bueno siempre que escribo eso en los artículos mis compañeros del equipo donde pongo es la última frontera pone una me lo cambian siempre y permito que me lo cambien pero yo creo que es una es la gran frontera del conocimiento sí, la verdad que sí y ah sí, bueno iba a comentar para bueno si queréis cerrar la última parte del tema de la conciencia te queríamos preguntar sobre un sobre un artículo al que yo además tengo especial cariño porque me sirvió mucho para mi TFG que publicasteis el 2021 en Journal of Cognitive Neuroscience Jiménez Cetal 2021 queríamos preguntarte que explique pedirte que expliques en qué consiste a grandes rasgos y las principales conclusiones si este trabajo está dentro de esos problemas pequeñitos de la conciencia de intentar reducir un gran problema como si fuera Antman el hombre hormiga por reducirlo a un problema más pequeñito y que ese problema quepa en el laboratorio ¿vale? y entonces esto está dentro de una pregunta o de un debate sobre si la conciencia surge emerge en ese tránsito de lo inconsciente a lo consciente de manera gradual o de manera dicotómica si surge poquito a poco o en cambio surge de manera todo o nada y esto es interesante porque nos permite testar predicciones de modelos o teorías diferentes que por fortuna hemos hablado ya aquí en el podcast ¿no? o sea que el modelo de procesamiento recurrente de Víctor Lame que considera que hay una consciencia sensorial que luego transita hacia una consciencia más accesible pues sería apoyaría un modelo de consciencia gradual la teoría del espacio neuronal global de trabajo pues apoyaría en cambio un tránsito más abrupto más dicotómico todo o nada a partir de esa ignición ¿no? y entonces durante los últimos 20 años se han hecho muchos estudios sobre todo utilizando datos comportamentales es decir el grado de consciencia que los participantes tienen de ciertos estímulos que se presentan en condiciones muy deterioradas habitualmente con la técnica de enmascaramiento que es una técnica en la que el estímulo que quieres que a veces se perciba y a veces no y que sea difícil y que el participante tenga que estar muy involucrado pues se presenta durante muy poco tiempo muy poquitos milisegundos 40-50 milisegundos que son milésimas de segundo y además luego es sustituido por lo que se llama máscara que es un patrón de ruido visual un estímulo desordenado ¿vale? incluso a veces ponemos una máscara antes del estímulo luego el estímulo muy poquito tiempo y una segunda máscara diferente a la primera lo que se llama sandwich masking que nosotros hemos utilizado mucho somos uno de los que más hemos utilizado este procedimiento en el campo y eso hace que sea más difícil verlo entonces los participantes te informan cuál es el grado de conciencia que han tenido nosotros utilizamos una escala que se llama PASS perceptual awareness scale que iría de uno a cuatro uno es no he visto nada cuatro lo he visto casi por completo y dos niveles intermedios he visto algo pero no sé muy bien lo que es he visto por completo pero no estoy del todo seguro cuatro niveles antes he utilizado un procedimiento que era binario o lo he visto o no pero es que no siempre es así entonces como digo la forma de medir influye mucho el resultado entonces utilizamos esa escala que se parece que es la suficientemente amplia para reflejar lo que siente el participante y fácil de utilizar sin que sea muy sofística porque hubo gente que utilizaba pues dime tu grado de conciencia de cero a cien qué significa una conciencia de sesenta y nueve no es fácil saberlo entonces utilizamos esa escala y entonces como digo el último veinte años los estudios que se han planteado si la conciencia surge de manera gradual o dicotómica pues algunos estudios contaban que era gradual y otros contaban que era dicotómica había como una especie de divergencia y de oye entonces se planteó una hipótesis para explicar esto para intentar integrar estos datos lo que se llama la hipótesis de el nivel de procesamiento es decir que depende el tipo de tarea que le pidas al participante si al participante le pide que la tarea que tiene que hacer con el estímulo difícilmente visible es de bajo nivel es decir en qué lugar aparece en la pantalla qué color tiene decir si está presente o ausente decir características rasgos básicos si es un estímulo que está orientado oblicuamente o verticalmente pues en general la conciencia parece que transita de manera gradual si en cambio la tarea que le pides es una tarea de tipo semántico decir si es un objeto o si es un ser vivo decir si es un número mayor de 5 o menor de 5 los experimentos que hacían eso encontraban una conciencia más dicotómica entonces hubo ahí unos autores que forman parte del equipo de investigación de Axel Klirman que está muy activo en este campo que plantearon esa hipótesis que comprobaron que encajaba bien con la clasificación de los estudios y entonces empezaron a proponer trabajos en los que explícitamente se testará esto es decir que a un mismo participante le dijera con este estímulo a una tarea de bajo nivel y luego harás una tarea de alto nivel comprobamos el grado de aciertos que tienen diciendo la respuesta a la tarea que tienen que hacer qué tipo de juicio de conciencia tienen con esa escala de 1 a 4 y además vamos en muchos de los estudios a medir el registro electroencefalográfico que esta técnica tiene la gran ventaja de que es muy precisa en términos temporales que permite muy bien medir nosotros hemos hecho varios experimentos con este tipo de tareas este en concreto del que hablas tú de Journal of Cognitive Neuroscience utilizábamos una tarea en la que presentábamos dibujos esquemáticos que podían ser de animales o de objetos entonces en un bloque los participantes tenían que decir el color que tenían los estímulos si eran colores rojizos o colores azulados una tarea de bajo nivel y en otro bloque los mismos participantes tenían que decir si lo que se presentaba era un animal o era un objeto inanimado teníamos una rana teníamos una gorra teníamos un cerdito teníamos un paraguas no me acuerdo muy bien de los objetos porque partíamos de mucho y nos quedamos con poco y entonces lo que nosotros nos encontramos es que cuando los participantes se ponían a hacer la tarea de bajo nivel encontramos que la aparición de la consciencia era más gradual y además el registro encefalográfico sobre todo se veía alterado en un potencial muy temprano que se llama el BUN que es Visual Awareness Negativity que es un potencial muy temprano que ocurre en torno a los 200 milisegundos y que parece que está asociado a esa consciencia sensorial fenomenológica de la que antes hablamos en cambio cuando los sujetos tenían que hacer la tarea de alto nivel decir si es un animal o un objeto inanimado entonces lo que se encontraba era un tipo de consciencia más dicotómico o la gente te decía uno o te decía cuatro casi siempre en esa escala subjetiva y además el potencial evocado que se veía alterado o manipulado era un potencial más tardío que se llama P300 que ocurre a partir de los 300 milisegundos y que la gente suele asociar a la consciencia de acceso o consciencia reflexiva así que encontramos como una doble disociación que parece encajar bastante bien con esta idea que os decía antes de un modelo microgenético de la consciencia de que hay una primera fase más sensorial que luego promociona madura hacia una fase más semántica más lingüística más reflexiva más de acceso y estos datos parecen encajar bastante bien con esa idea de manera explícita provocando que el sujeto o procese algo de bajo nivel el color o lo procese de alto nivel eso es quizás la forma más sencilla de poder explicarlo yo creo una doble disociación y bueno pues la verdad es que fue un trabajo del que estamos contentos y luego hemos solicitado un proyecto del Ministerio de Innovación y Ciencia Español que nos han concedido y seguimos investigando en ese ámbito y estamos muy ilusionados para ver si conseguimos utilizando como medida neurocientífica principal los potenciales evocados en la electroencefalografía por su capacidad de resolución temporal pero siempre con datos comportamentales y siempre con reporte reporte verbal reporte subjetivo porque estamos estudiando la conciencia no hay otra fórmula claro vale pues hasta aquí tenéis algo que decir Alex o ah bueno bueno a lo mejor no se nos hemos pasado de tiempo entonces yo creo que ya está pero iba a preguntarle sobre el artículo más pero si vamos a vamos a cortar aquí que se nos ha ido de tiempo y así lo consciente del paso del tiempo sí sí ha sido súper interesante y bueno lo bueno y breve donde sea bueno así que nada un abrazo Pedro y ánimo con el nuevo proyecto y mucha suerte muchas gracias y bueno enhorabuena por esta labor divulgativa en un campo en el que yo creo que todavía pues no se han desarrollado muchos podcast no se han desarrollado muchas actividades divulgativas que sería el de la confluencia entre psicología neurociencia y filosofía de la mente y estáis haciendo una labor ahí muy interesante que os agradezco y que y que me hayáis invitado pues también me me llena de satisfacción así que muchas gracias pues muchas gracias a ti un saludo que la fuerza que la fuerza os acompañe lo mismo digo